Ahí les va la historia de cuando me demandaron en mi primer año viviendo en Estados Unidos. Y nada más y nada menos que el actor Adam Sandler y su gente. Pues resulta que cuando me vine a vivir por acá, yo vivía con un tío. Y mi tío no tenía internet, así que obviamente yo todo millennial quise contratar un internet, luego llegando. Contraté la compañía que fue Comcast. Y pasaron unos meses, mi hermano venía a visitarme porque tengo un hermano que ya estaba viviendo aquí. Y nos poníamos a ver películas en su celular. Yo sabía que él se metía a una página que se llamaba Pop for Time y ahí podíamos ver películas. Un día llegando del trabajo hacia la casa de mis tíos, llego y me dijeron que me había llegado un paquete. Y hasta se me hizo raro porque yo no había pedido nada. Total, abrí el paquete y vi que eran un montón de hojas como de este vuelo. Y era por parte de mi internet, que era Comcast. Cuando lo abrí, me di cuenta que era una demanda a nivel federal por parte de Cobbler LLC. Por haber descargado la película, una película de Adam Sandler, de la cual no hizo mucho dinero. Obviamente yo me saqué de pedo y dije, no mames, esto no va a seguir. O sea, esto es una broma o algo así porque jamás te imaginarías que algo así pasaría, ¿no? Pues resulta que era en serio. Por un chingo de días yo la neta no podía ni dormir, estaba bien nervioso. Dije, no, a lo mejor esto es mentira, o sea, esto no pasa, no mames, no más. Obviamente sabes que ahí dice que no puedes cargar película ni ver que es el FBI y todo ese pedo. Pero jamás pones atención, de verdad. Total, una semana después me llega otra hoja y dije, mames, entonces sí es de verdad. Donde decía que me tenía que aparecer entre un juez y un abogado para ver qué pedo con esto. Entonces dije, no mames, o sea, yo la verdad sí me espanté y dije, no, o sea, ¿qué voy a hacerme? Y yo estaba bien espantado. Y en esos tiempos todavía estaba yendo a la escuela. Y el día de clases que me tocaba ir después ahí a corte, yo estaba sudando. O sea, tenía un chingo de miedo. Ahí si lo quieren buscar en internet, esa es la noticia. Total, salí de clases y me dirigí a la oficina donde iba a hacer como la corte y la cita con el abogado del que me demandaba y con el abogado público que me estaba defendiendo. Ya platicando ahí, pues vi que la cosa iba más en serio todavía. Resulta que sí, pues era una demanda federal. Y mi abogado me explicó que había descargado películas y que la compañía Cobbler LLC, que es de Adam Sandler, como en esa película él no ganó nada de dinero, se estaba enfocando en demandar a la gente que estaba descargando la película ilegalmente para poder tratar de recuperar lo más dinero posible. Esa es la película. Y pues ahí fue cuando se me prendió el foco, porque me di cuenta que en iPhone no puedes descargar películas de esa página, solo si tienes Android. Y yo nunca había tenido Android, yo tenía iPhone. Entonces ahí mi defensa era de que yo no fui porque yo nunca he tenido Android y esto se tiene que hacer con Android. Y ahí me dijeron, ah, espéranos tantito, me dijo la abogada los que me demandaban. Y cuando regresó, me trajo una hoja como 150 películas que mi hermano había descargado en su pinche celular. Había hasta de las pinches tortugas ninjas, estaba la de Magic Mike, estaba la de los pinches pingüinos de Madagascar también. O sea, un montón de películas pendejas. Y dije, no mames, pues ahora sí que todo lo que sale ahí en tu dirección IP, ahí estaba. Y me dijeron, mira, tiene de dos. O peleamos, llegamos a un acuerdo, o esto sigue y yo le puedo avisar a las demás compañías que vienen aquí. Dije, no mames, ya perdí. Pues yo tenía 20 años, yo la verdad sí me espanté, yo estaba temblando. Quería llorar un poco, pero pues al mismo tiempo dije, no mames, esta es mi primera historia grande en Estados Unidos. Pues ni pedo me va a tocar pelear con esto. Entonces ahí yo me platiqué con mi abogado y me dijo, le dije, ¿qué puedo hacer? Me dice, mira, si ganamos, aún así sales perdiendo, porque me tienes que pagar una tarifa a mí y también tienes que pagar una penalidad al abogado de ellos. Y si perdemos, me dice, pues te puede tocar de 8 a 12 años de cárcel y pagar una multa entre 100 a 250 mil dólares si te hayan culpable. Imagínate cómo se me vino el mundo ahí en esos segundos, yo tenía 20 años, primer año viviendo en Estados Unidos, pues me cagué. Obviamente me espanté un chingo, estaba ahí casi a punto de llorar, pero pues yo dije, no, es que no fui yo. Yo me agarré de que no fui yo y ahí me explicaron de que no importa que no haya sido tú. Quien esté en el contrato del internet es responsable de todo lo que se usa en el modem, todo lo que se descarga. Entonces tienes que tener cuidado, aquí le pasas tu contraseña. Y pues de ahí, platicando de aquí para allá, de allá para acá, al final llegamos a un acuerdo que me dejaban ir, que ya no iban a poner nada a mi nombre si les daba 3 mil dólares en ese momento. Porque si querían seguir el caso, iba a seguir como a 10, 15, 30 mil dólares más. Y pues ahí dije, no, no mames, 3 mil dólares los pago ahorita sin pedos, porque no mames, tengo 20 años, no quiero que me quede algo en mi récord como un criminal, algo federal. Pues total, ahí le marqué a mis dos hermanos y les dije, hey, no mames, por su pinche culpa estoy aquí, cada quien rífese, mándenme mil cada quien. Y pues ahí me mandaron mil cada quien y yo puse otros mil. Y al final allá firmé un acuerdo, le llaman un settlement agreement, en donde ya me quitaban de la lista negra y no iba a quedar ningún récord federal en mi historial. Hasta le pedí a mi abogado que me tomara una foto para que ahí quedara para el recuerdo. Pues esa fue mi historia y yo la verdad nunca había sabido de alguien que le mandaran por eso. Yo fui el primer pendejo que conozco que me tocó. Y pues ahora sí aprendí que aguas a quien le pasan la contraseña de su modem, porque todo lo que se descargue, todo lo que se vea a ustedes son 100% responsables. Y en este país sí se lo toman en serio. Y pues al final ya meses después vi que fuimos 500 personas en todos Estados Unidos a los que demandaron. Y pues yo fui una de esas y me tocó aprender y ya tener cuidado a quien le tienes que pasar el modem. Así que en la perra vida vuelvo a ver una película de ese güey. Gracias. 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 Gracias.